A ver, ¿qué rollo? ¿Cómo están? ¿Ustedes, algunos de ustedes, se acuerden de los membrillos? ¿Conocen los membrillos? Aquí a la gente les digo y dicen, ¿qué es eso? ¿Los membrillos? ¿Qué hora de saber son los membrillos? No, no sé. Los membrillos. En la secundaria, bueno, es que hace algunos años ya. En la secundaria, les ponía un poquito, bueno, la gente que los vendía les ponía un poquitito de sal, un poquitito de sal. Y en aquel tiempo se usaba un chile, que era otro tipo de chile, chile de árbol, creo yo. Pero aquí íbamos a poner como ya es de moda, el tajincito. El tajincito, ay, seré generoso con el tajincito. Tajincito. Y limoncito. Me acuerdo que limoncito, ay, seré generoso con el limoncito. Seré generoso. ¿Qué estás tomando? Un café, compadre. Así. Mira, te está tapando la cámara, el bello rostro. Seré generoso con los membrillos. ¿A poco no sabías hacer los membrillos, chile? ¿No conocen los membrillos? Pues es que, ¿a poco es mucha diferencia de edad? Pues los membrillos tienen como 100 años, bueno, más o menos. Pero ahí les va el membrillo. Me refiero a esto, ¿no? Ya sube el amor. Miren, así era el rollo. Ay, de los membrillos. Así quedó bañadito el limoncito. A ver, dame a probar. Bueno, este no, porque ya lo me lambiste todo. No, pero sin tanto limón, porque me gusta mucho el limón. Bueno, está malo. Pero me envidia. Pero está como seco, ¿verdad? Está como seco, es un sabor como seco al arrocito. Ándale. Está bien. Estamos recordando el membrillo